¿Cómo entenderlo a nosotros desde estas espaldas afligidas, doblegadas, con un niño pequeño prestas mochilas de pan y agua, luces del plexo solar desde el bajo vientre, ahí donde parimos, amamos y matamos, y la terquedad dispensada desde los pies aferrados a la pacha mama, ella, la nueva, la misma, porque promete su enorme arraigo y vida y alimento y comunidad. ¡Ah! ¡Cuántas razas, creencias, colores de piel, de ojos y de miradas tan diversas! Resurrecciones y herencias, seguramente en varios de ustedes, y de pensamiento, y de sabiduría, y de canto, y de poesía. En la esperanza de que los exilios múltiples nos arrullen hasta desbaratar la inquietud profunda de no poder ser de los otros con vallos, o de poder serlo en el camino siempre turbulento a esa cierta tierra prometida. Aquí, si no lo supieran de memoria, andaría entre ustedes y les acariciaría la cabeza, pero no puedo mucho, no sé qué se lo imaginan, ¿sabes? Entonces, ¿cómo reconocernos sin tocarnos, sin abrazar lo que se marchitó, carnalito? Lo que se marchitó en las patrias de nacimiento. Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo nos miraremos, eh? ¿Cómo nos miraremos? Para permitir reconocernos en los cientos de migrantes de este día, este, este, en este terrumio, que promete, no, no promete culminación ninguna, pero sí pareciera, a pesar de todo, la salvación, Alberto, ¿cómo te asigua? ¿A ti qué te salva, güey? No sabes. Qué dependiente para el próximo. Tantos legados. Todos anclamos los pies y el alma como profetas desollados hacia el misericordio. ¿Qué tal si yo no puedo acariciar por ustedes me hacen algo distinto de algo, güey? Mándale, güey. Todos anclamos los pies y el alma como profetas desollados hacia el terrumio que no promete culminación ninguna, pero sí pareciera, a pesar de todo, la salvación. Tantos legados, tantas historias, tantos origen. Y tú también, dime. Dime. Quizá nacimos todos y宙idades y la patria de origen nos empuja Haciendo distinto. Estoy absolutamente exterior de eso. son los 77 años y esta llega a ser mi destino y no es otro que este México dime si nacimos todos exiliados ¿cómo puedo ofrecerles un refugio sagrado con las voces y los mayas, los holabales que esta obra, mi tierra, mi refugio nos reciben para que no nos sintamos solos y extendemos los brazos y extiende tus brazos y protege mi pecho y tómame la mano que queda cachita así, ¿y el pecho qué? ¿a poco te va a dar pena? ¿qué dicen los tujalabales? los tujalabales dicen mírame a los ojos si me miras a los ojos sabrás lo que dice mi corazón si miro a tus ojos no me sentiré tan sola y podrás ser casi mi amado y me vas a cambiar la vida y además si podemos decirnos desde el corazón todo lo que sentimos acerca de esta realidad no importa que sea distinta pero si enraizamos los pies en la misma tierra diremos lajana y ti que estamos parejos porque podemos hablar de distintas cosas para tratar de sembrar la misma tierra de esperanza ¿verdad Sandra? que me contendría un bolsito sobre los tujalabales ¿verdad Sandra? ¿verdad Sandra? yo creo que no me voy a hacer camarada esto es de las vallas argentinas entre las montañas lo que canta con un tambor son que no me alinea a traer pero casi casi tum 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 ¿se lo imaginan? tum a lo mejor pueden hacer algo que se parejo de la televisión tum 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 luna de la memoria del puro animal, soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral, soy la que canta detrás de la copla, la que en la espuma derriba el volvete paisaje vivo, mi canto es el agua, que por la selva subió a florecer vengo de dentro del hombro dormido, bajo la tierra gredosa y carnal rama de sangre floresco en el vino y el amor bárbaro del carnaval y el amor bárbaro del carnaval y el amor bárbaro del carnaval y ahí era un momento difícil mejor dicho, ese que te gustaba cuando mi papá, desde que tenía 5 meses, me llevaba a las playas y quería para irse a Uruguay porque todos los ángeles ahí se juntaban los poetas exiliados españoles y todos para amar y delante del mar hubiera tormento, no, para tratar de bajarle franco el poder que tenía y se juntaban y se juntaban en fogatas y eran este rosa chacé Rafael Alberti, ¿te acuerdas que te contaba que le ganaban las gremias porque parecía hippie? y Pablo Neruda y Pablo Neruda Pablo Neruda que admiraba a mi papá ciego que escuchaba y anotaba en braille todo lo que parecía que los poetas profetizaban y mi mamá hermosa y mi mamá hermosa con los humbros desnudos bailando entre las fugatas y coqueteando con los poetas solamente que mi papá estaba al tanto en la que la viera en la que lo presentaba mi mamá cantaba esta esta canción del origen de nosotras dos a la una nací yo a las dos me engrandecí a las tres tomé amante y a las cuatro me casí alma y vida y corazón alma y vida y corazón yéndome para la guerra al aire dos besos di el uno es para mi mamá y el otro es para ti alma y vida y corazón alma y vida y corazón Cuando Juancito tenía seis meses en la panza yo tenía un grupo musical que era bastante conocido en Argentina porque la canción de la voz de la tierra y tuvimos la brillante idea por la descripción ideológica de grabar el disco la cantata de los montoneros ustedes saben quiénes fueron los montoneros eran los guerrilleros eran guerrilleros libertarios al principio si es que se les ocurrió alguna cosa terrible era matar a alguno de los militares o a alguno de los abogados traicioneros a favor de que nada cambiara mentales y él la hacían de todos por todos lados pero habían hecho cosas extraordinarias gracias a que grabamos y presentamos en el Luna Park la cantata de los montoneros Juancito saltó en la panza muchísimas veces después porque nos vinieron a buscar en la casa y tuvimos que vivir clandestinos ocho veces hasta poder escaparnos a España pero este es el último sus... digamos esta es la alianza de brazo y abrazo que hago con la violencia recibida por los migrantes no más por el hecho de que están buscando un lugar donde ser felices y este es un episodio y después nos despedimos ¿puedes estar bien? Buenos Aires, 1975 la represión de las fuerzas armadas se ha desatado de manera arrasadora a muchos compañeros del astillero hasta alza donde era el dirigente sindical más importante de la zona del papá de Juan a muchos de ellos los han desaparecido otros los han apresado y torturado los más viven clandestinos y las mujeres las compañeras de estos de estos trabajadores en resistencia nos estamos juntando una vez por mes para tratar de ver cómo hacemos para ayudar y proteger la clandestinidad de los compañeros lo solemos hacer ya desde hace algún tiempo en una casita que hemos encontrado en un barrio muy humilde y nos juntamos digamos que en el salón que da hacia atrás pero más atrás todavía están las muchachas las compañeritas que cuidan a los cinco hijos pequeños que tenemos y que tienen una puertita de salida hacia la calle de atrás mientras estamos discutiendo cómo hacerlo mejor oímos en las ventanas y la puerta que estaban como a diez metros adelante todavía como golpean fuertemente y a gritos sobre ellas y cada vez es más fuerte tres de nosotras habíamos recibido instrucción armada sabíamos cómo disparar el resto de las compañeras agarran lo que pueden sillas palos escobas alguna tortura algún compañero había cantado que estábamos ahí reunidas una vez por vez cuando se hacen muy fuerte los sonidos y los golpes las veo a todas las mí y a pesar de que estábamos embuñando las tres de adelante con absoluta certeza de que si entraban íbamos a poder darle en la madre a los que fueran antes de que se agarraran con los hijitos empezamos siento que estamos todas como animales y las espaldas se ponen todas así como si fuéramos felinas y hacen esto que hice al principio se ponen y siento que empiezan todas entonces a rojir un poco como lo intenté hacer pero hemos éramos veintitantas así llegué a México sabiendo que la felicidad necesaria para defender lo más noble de todos nosotros y no es la felicidad que invita a la violencia y a la muerte es aquella que dice no que no no hoy somos muchos nunca más no nunca más migraciones humillantes no nunca más que los lastimen no nunca más los niños mirándonos como si lo mejor fuera a pasar y no no vivan los zapatistas vivan los dos colabales y este es el final lo escribí y dice dice final y lo escribí hoy a las cuatro y media de la mañana verdad que te lo confesé Juan porque no sabía cómo me voy a terminar esta chica de la compartición y dice en esta clase charla reflexión reflexión performativa en este mini coloquio de la intervenida compartición cómo hacer que puedan ustedes vincularse que los pueda comprometer a través de la voz de su carnalidad del cuerpo elocuente y totalmente abierto y libre para que la lengua nos atraviese nos toquetee nos conmueva y perdure mientras los exilios múltiples nos arrullan hasta desbaratar la inquietud profunda de no poder ser los otros y esta es la propuesta si ven parecían verdad mejor nos sentimos un poco así mientras las cosas no claras porque están sospechosas todas y esta es la propuesta el sonido de las palabras ávidas combatientes y amorosas que buscamos provienen según nuestra propuesta de lo que llamamos el pozo de la serviduría el geyser de todos los componentes de la pelvis baja el jara el centro energético de la vida y de la muerte porque al que estemos estudiando canto y palabras y voz y poesía lo que estamos atravesando de alguna manera vital sensible luminosa es el centro de la vida y de la muerte el reducto de la sinceridad y de la hondura lo llamamos en las clases la lengua de la trascendencia que no cede que invita al enorme ejercicio de la memoria colectiva y de ese pasado que se ha vuelto inevitable la lengua como dádiva como refugio neta como destino colectivo super neta palabra tan clara tan fuerte tan aterradora tan inclusiva tan solitaria la que segundo a segundo construye la necesidad de aquí y ahora carnales aquí y ahora el arte de vivir significando transgrediendo y conteniendo entre el ideal y la catástrofe entre el surrealismo y la herida a la vida buena que la lengua deshumante nos atraviese nos llega y perdure mientras los exilios múltiples van floreciendo en la inquietud profunda de llegar a ser los otros entre los llaman ni 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 Gracias por ver el video.